Me duele reconocer, pero sí, me pega. Haga lo que haga, ya no le gusto. Me critica por todo. Me humilla para darme el gasto. Y no me deja trabajar. Cuando estamos a solas, me hace hacer cosas que no me gustan. Me asusta. Hay huellas que nunca desaparecen. Que la violencia no marque tu vida. Quítate la venda. Por el derecho a vivir una vida sin violencia.